El duro revés que recibió Jorge Lanata por parte de Gran Hermano. El periodista de investigación no logró contentar a su audiencia, pero en su editorial fue por todo. Este domingo, se llevó a cabo la primera competencia por el rating entre Jorge Lanata y Gran Hermano, y los datos arrojados fueron arrolladores. Una vez más, saltó a la vista que el público eligió el entretenimiento, la intriga y la competencia, antes que la información. El conductor de periodismo para todos, se enfrentó al gigante de Telefe y no pudo salir airoso. Los medidores de las métricas televisivas informaron que el programa de Jorge Lanata apenas marcó 8.8 puntos. Mientras que el reality más polémico arrasó con 19.5 puntos en su primera noche de eliminación. Cabe destacar que, pese a sus esfuerzos, Jorge Lanata no llegó a las dos cifras de rating, aunque quedó en el cuarto lugar dentro de los cinco programas más vistos. Definitivamente, los programas satélite de, Gran Hermano, alimentan a Telefe, porque el segmento, espiamos la casa, también acumuló bastante. Con 12.8 dio de qué hablar. ¿A qué se refirió Jorge Lanata este domingo? Son muchas las aristas que el rostro del 13 puede desarrollar y, en el tiempo en que está, periodismo para todos, en el aire, hace lo posible por no dejar nada al azar. Este domingo tan particular, en el que un integrante de la casa de, Gran Hermano, estaba con un pie afuera de la competencia, Lanata no ignoró lo que sucedió durante la semana entre ese personaje y el presidente. El alfa aseguró que conoce bien a Alberto Fernández y que, antes de ser la mayor autoridad del país, lo coimeó a través del legislador ferreño. Ese dato desestabilizó a todos cuando el presidente y su portavoz le dieron seriedad y trascendencia. Jorge Lanata no ignoró esto. El periodista de investigación hizo hincapié en las aspiraciones de Fernández por volver a ser elegido como presidente, por lo que dijo. La preocupación del gobierno era que existiera alguna foto de Alberto y Alfa. Otra vez, el tema personal, en ese sentido, en su editorial le dio unas sugerencias. Si a Alberto le preocupa un inexistente participante de un reality, le recomendamos que nunca lea Twitter, donde se dicen de él cosas terribles. O que nunca baje la ventana del auto cuando sale a la calle. Además, Lanata sumó otra queja. Mientras el país se incendia, Cristina está callada. Alberto fantasea con la reelección. Máximo y Kicillof tratan de no perder la provincia de Buenos Aires. Masa inventa dólares nuevos para hacerse el que no devalúa. La CGT pide cargos, los movimientos sociales piden plata y Cerruti pide que la gente cambie de canal y no ve a Gran Hermano. ¡Gracias!